Desarrolló este estilo entre 1200 y 1500 después de Cristo. Es un estilo muy integrado. Les pongo un ejemplo aquí, en esta representación de... ¿Qué es lo que hay acá? Hay agua. Hay agua. Hay ondas de agua. Las ondas de agua, en lugar de representarse como nosotros lo hacemos hoy, en forma fluida, curva y horizontal, se representan en forma vertical y con picos. Esto es un recurso del estilo Mixteca Puebla. Y con eso se está diciendo que no solo es agua, es cierta agua. Es una agua muy importante. Hay un personaje que tiene una bolsa de sacerdote y tiene un pie apoyado en el agua. Y tiene un gorro, que es el gorro pónico del tiempo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cualquier cosa me interrumpes, eh? Sí, lo digo porque Carlos ha estudiado este diseño Mixteca Puebla. ¿Qué significa una persona parada sobre el agua? Es más o menos lo mismo que la parábola de Jesucristo. ¿Se acuerdan que dice que caminó sobre el agua y llegó al bote? Y que después le dijo, si mal no me acuerdo, había un apóstolo. No me acuerdo cuál era. Que dijo, oye, yo también, y tú también puedes. Y empezó a caminar, pues ya la mitad del agua se hundió. ¿Qué significa la parábola de caminar sobre el agua? Fundamental. Jesús dijo que en eso consiste la fe, en poder caminar sobre el agua. ¿Sí? ¿Algo de dominio de la conciencia? ¿Qué es el agua? ¿Qué aspecto de la conciencia? Es subconsciente. Ahí es donde están todos los principios. Y por supuesto las emociones que son las que mueven todo eso. Pero está todo. Incluso todas las memorias de todo lo que hemos hecho y hasta de todo lo que ha pasado. Esa es la subconsciencia. Es un plano de la conciencia. Es un plano que tiene ciertas características, les voy a decir. Se puede medir por indicadores. Caminar sobre el agua es una propuesta, entonces, filosófica. Y una propuesta cosmogónica. En esta cosmovisión se dice que primero había agua, lo pueden comprobar en el Popolú, por ejemplo. Primero había agua. En el seno del agua surgió una radiación que recibió el nombre de serpiente emplumada. ¿Se acuerdan de ese episodio? Sí, dice, estado del mar sereno, tranquilo, infinito, oscuro. Y de pronto surge una radiación verde a la que se le llama serpiente emplumada. Y esa radiación tiene un primer pensamiento. Que sea la tierra, que sea la manifestación corporal, la manifestación física de las cosas. Y de pronto la tierra fue y salió del agua como una montaña. Lo que nosotros consideramos ser el mundo objetivo, el mundo que tocamos, vemos, olemos, oímos, etc. Sale del agua, del inconsciente. Es lo que quiere decir este tipo de cosmovisión. Seguimos flotando en el agua del inconsciente. Somos como témpanos en el agua. Esa es la realidad perceptual, la realidad de consenso perceptual. Ahora, estamos en un mar gigantesco de cosas que no vemos y nos concentramos en pequeños puntos concretos que sí vemos, con los cuales podemos comunicarnos. Te pongo un ejemplo en tu propia vida. En tu vida te has pasado, desde el punto de vista objetivo, una tercera parte dormido. Y desde el punto de vista subjetivo, nueve décimas parte dormido. Porque en el sueño, tú sabes que el tiempo es más rápido, ¿verdad? Y ocurren más cosas, y cosas más intensas, además. Hay más vivencia. Sin embargo, generalmente no recordamos eso. Y por supuesto, generalmente no tenemos un alineamiento de esos recuerdos. No empatamos un sueño con otro para darle coherencia. Ese alineamiento que nos hace decir, yo soy fulano de tal, vivo en tal época, en tal momento. Tengo tal sexo, he hecho tales cosas, tengo tal interés en la vida. O sea, ese alineamiento no lo hacemos con respecto al sueño. Nuestro sueño, que son parte fundamental de nuestra existencia, de nuestras experiencias, está en el subconsciente. Y ahí se quedan a menos que vea alguien y te diga, oye, escarpa ahí. Aprende a caminar sobre el agua. Conviértete en un pez y bucea. Pero para eso hay que trabajar. Les quiero decir que no basta con un cursillo de academia. Para eso hay que trabajar. Hay que sudar. Como hacían los antiguos sacerdotes los que escribieron estos códices. Si no los ponemos en sus pellejos y no los ponemos en sus cacles, simplemente no los vamos a entender. La siguiente lámina, por favor. Si ven algo interesante y que merezca obtenerlos. Por lo pronto quiero mostrarles algo de simbología. El escorpión ahí arriba. ¿Quién se acuerda qué significa? ¿Qué significa el escorpión en este simbolismo? El escorpión está asociado a Venus cuando desciende. Venus es Qesakot, se llamaba así el náhuatl. Qukulcán. ¿Y qué es Qesakot cuando desciende? Cuando se pone oscuro y deja de verse. El escorpión recibe el nombre mítico, aunque como animalito se llama el náhuatl. Qukulotl, en la mitología se llama Yapa. De la raíz Yau, que quiere decir oscuro. ¿Por qué oscuro? ¿Por qué Venus oscuro? ¿Qué cosa es Venus oscuro? Hay un periodo en el ciclo de Venus en que no lo vemos de la Tierra. Se oscurece. Y puesto que Venus es Qesakot, ¿qué significa eso en el mito? ¿Cuándo es que se oscureció Qesakot? No, Qesakot se oscureció cuando lo tentaron y pecó. Y pecó gravemente. Según el mito en ese momento, Tlalos lo condena cuando se emborracha y comete incesto. Tlalos lo condena a convertirse en un escorpión y se va por entre las piedras y desaparece un tiempo. Eso es un mito, obviamente. Eso es un mito con una alegoría astronómica. Pero también tiene que ver con nosotros y con nuestra vida. Es lo que pasa con nuestra memoria. Nuestra memoria la disipamos y se va por entre las piedras. Y memorizamos a nosotros lo que nos da la gana. Lo que nos conviene memorizar para colocarnos. Es difícil memorizar aquellas cosas que no hablan bien de nosotros mismos. Pero ahí es donde hay que trabajar. Hacia abajo, por favor. Otra alegoría sobre la sexualidad es la serpiente. Así que la serpiente es una alegoría sexual. De hecho, hermafrodita. La serpiente por sí misma tiene un sentido falico. Así que es masculina. Pero, por ejemplo, en el escudo de México la ven sometida y formando el glifo de la luna. Y en ese caso el águila es la que es masculina. Así que la serpiente tiene un sentido sexual que se explica según el contexto. Es bipolar. Por eso va a encontrar con frecuencia, lo vimos en la lámina anterior, la serpiente de dos cabezas o las dos serpientes opuestas. Representando la polaridad. La polaridad alegorizada por los masculinos y los femeninos. No quiero decir con esto que los masculinos y los femeninos sean en sí evidencia de una polaridad. En absoluto. Masculinos y femeninos no son polaridades. Son incidentes biológicos. Pero son símbolos de una polaridad. ¿Bien? De la energía positiva, negativa, etc. La siguiente, por favor. Sigue, sigue. Aquí vuelven a ver el tema de la polaridad. En este caso, como lo continuo y lo discontinuo. Lo continuo es esta serpiente. Continuo, obviamente. Lo discontinuo es una serpiente quebrada o cortada a la mitad por un pedernal. Así que ese es un tipo de polaridad en Anáhuac. Continuo y discontinuo. Y la riqueza o el mundo de manifestación que deriva del trabajo de la polaridad. Esto es un principio iconográfico, conceptual, un principio cosmogónico en Anáhuac. Las ideas de Anáhuac dicen que las cosas no parten de una unidad indiferenciada, sino de la unidad conformada por una polaridad. Siempre. Por eso en el centro de la Piedra del Sol va a haber un grifo de movimiento conformado por una polaridad. Por dos guías que se involucran. La siguiente, por favor. Seguimos, seguimos. Porque es que si nos ponemos a hablar de cada hora, a mí esto no se acaba nunca. Quiero que vean acá arriba algo que vale la pena que conserven en la memoria. Una asociación entre la muerte y la huella del pie. Bien. La huella del pie le da nombre a los profetas mesoamericanos. Está asociada con la muerte y con el nacimiento. No sé si recuerdan, por ejemplo, en todo ese borbónico se ve a un niñito bajando al nacer a través del trasorteo y se ve que su descenso es a través de huellas de pies. La huella del pie entonces representa el ciclo. El ciclo de ir y venir. El ciclo permanente. Y por eso le da nombre a los profetas mesoamericanos. Es decir, no es cierto lo que dice Piña Chant, que nazi significa de cuatro patas. Nazi etimológicamente significa cuatro pasos, cuatro huellas. ¿Ves? Perdón, pero significa otra cosa que lo que dice en la academia. Y hay un yexit. Y hay un avatar de dos pies. Y hay uno de un solo pie, hay un huracán, hay un cabracán, etc. Es decir, el símbolo de la huella, el paso del pie, representa las etapas de manifestación. No tiene nada que ver con el hecho de que Nazi fuera un animal de cuatro patas, porque no era un animal de cuatro patas. Era una persona que caminaba sobre dos pies. Es un ser humano con una historia. La siguiente, por favor. Fíjense que, a ver, ¿qué tenemos? Si ustedes vengan con lo que les interese, paramos ahí mismo, ¿eh? El último de la izquierda es un personaje. Este. Sí, está tremendo. Un personaje oscurecido, vomitando y atado a un árbol. Y ese árbol, por más señales, tiene su nombre en la mitología. ¿Cómo se llama ese árbol? El árbol de Tamo Ancha. El árbol del origen, el árbol de la... El árbol de lo que te integra, de lo que integra la apariencia con su esencia. Es decir, el árbol es ese hilo ininterrumpido que hay, desde el origen de todas las cosas hasta este momento. Pero ese árbol está quebrado. ¿Está quebrado por qué? Bueno, el símbolo del oscurecimiento y del vómito te lo dice. Está quebrado por la ilusión. Por las equivocaciones perceptuales. ¿Qué tiene que ver el vómito con nadie? Quiere decir que está embriagado. Está en estado de embriaguez y oscurecido porque el oscurecimiento es el emblema de pecado. Es decir, es un sujeto embriagado que está, digamos, en un estado de ilusión. Eso es un fundamento de las doctrinas de Anáhuac. Es decir, hay estados de ilusión o de embriaguez figurada. Mayahuel era la deidad y otros, o Macat y demás. Y por lo tanto, y por eso, y por esa razón, también hay un estado de despertar y de iluminación. Eso es básico en todas las doctrinas del mundo. Se le ha tratado de negar a los mesoamericanos como si no fueran capaces ni siquiera de concebir una polaridad tan evidente como, me equivoco, rectifico. ¿Ves? Lo que quiere decir esto es que, si nos abandonamos a nuestros recursos animales, ver, oír, oler, razonar, comparar, memorizar, no vamos a llegar a nada. Vamos a quedar entrampados en el autorreflejo. No vamos a estar mirando nosotros mismos. Hay un modo de salir del autorreflejo, pero hay que luchar para encontrarlo. No lo puedo transmitir por esta vía, simplemente no puedo transmitirlo siquiera con palabras. Solo le puedo decir, hay un modo de salir del autorreflejo. La siguiente, por favor. A ver, seguimos, seguimos. Fíjate que quiero que Pamela vea esta imagen. ¿Qué representa? Objetivamente, de manera muy directa. En su primera lectura, que es la descriptiva. Hay un individuo que cae. Observa la forma como cae. No cae de nalgas. Cae de cabeza. ¿Bien? Eso es un elemento. Y te habla de estilos, formas de representación. ¿Es un dragón? Está involucrándose de cabeza en las fauces de un dragón que es la tierra. Y ese dragón está resuelto en un estilo cubista. Por decirlo de alguna manera. ¿Qué está, Juan Carlos? ¿Está muriendo? Está entrando al mero centro de su ser. Y se representa como la muerte. La boca del dragón, la fauce de la tierra, la calavera en el centro de la cruz, de los cuatro rumbos, representan lo mismo. Representan volver al centro. Y por lo tanto está muriendo, lo que nosotros llamamos morir. La muerte en Mesoamérica estaba relacionada con la resurrección. Es decir, está transformándose. ¿Qué son esas especies? Estrellas. Estas son estrellas visibles y estas son estrellas invisibles o apagadas. Las estrellas visibles me las explico como una referencia literal. Las apagadas no entiendo por qué, pero aparecen con mucha frecuencia en el arte mixteca. Así que cada vez que pintan el cielo, prácticamente cada vez que lo pintan, hay tanto estrellas visibles como oscuras. De hecho, no aparecen en espirales también. También aparecen en espirales, no en este caso. Pero aquí sí se ve un cielo con astros visibles y astros invisibles. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? Eso. ¿Eso qué? Toda la escena. Toda la escena representa un individuo que está bajando al mixtlan, al mundo del origen, al mundo de la muerte si quieres. Entonces, la idea es que la muerte nos reduce a todos y nos reduce a cero. Por lo tanto, las variedades se reducen a la hora de la muerte. Luego, el centro de la existencia está en la muerte. Obvio. ¿Verdad, Carlos? No hay otra manera de ponerla. La muerte es el reductor común. Tenemos dos elementos que nos hermanan a todos los seres vivos. Percibir y morir. Y sobre esa polaridad se establece el eje tensional y el eje dimensional de la cosmovisión mesoamericana. La siguiente, por favor. ¿Sí? ¿El que está al lado de ese que acá lo dice? ¿Acá? Sí. ¿Tiene palabra florida? ¿Tiene una palabra florida? Sí, por supuesto. Y está sobre otra representación. ¿Qué es la palabra florida?